Y empezamos entre nosotras, se abre el debate y este tema que siempre va a ser complicado platicarlo, porque ya de entrada sentimos que si nosotros hablamos de dinero con la pareja, somos unas mendigas gold diggers interesadas y ya por eso ya las cosas se van a poner mal. Entonces, cuando el dinero falta, el amor sale por la ventana. Para eso tenemos a nuestra experta, la doctora Flores, bienvenida Jennifer Penélope. Y podríamos empezar simplemente por decir, el amor todo lo puede. El amor todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo tolera. Pero hay límites. Hasta que realmente llegan situaciones que desafían ese sentimiento. Y acuérdense, tiene un inicio y un final como sentimiento, duradero como decisión. Y ahí empieza a tambalear la cosa. No hay amor que realmente pueda soportar una cantidad de crisis. Que, ojo, ojo con esto, soportar una cantidad de crisis que no se sepan manejar. Eso hace la diferencia. A ver, chiquita. No hay duda real, el amor sale por la ventana y eso es muy arriesgado. El amor sale por la misma puerta que entró cuando te visitan las siete vacas placas. ¿Cómo es que las siete vacas placas? No, 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 yo quiero decir algo. Eso es bíblico. Una cosa es la falta de dinero que todos, yo creo que pasamos por crisis. Claro. Pero otra cosa es el desinterés por trabajar, por ser productivo, por generar dinero de alguna manera. Entonces, si eso no está, y sí, qué pena, pero suerte. A ver, pero te voy a decir algo porque yo después de pensar en este tema, hay algo que se me ha quedado en la cabeza. ¿No será realmente que esto le afecta más a las mujeres? Porque el hombre siempre ha estado acostumbrado, en teoría, en ser el proveedor, el que va a trabajar, el que va a salir adelante. Y no tiene problema, pero seamos realistas. Tenemos una compañera de trabajo. Sí, pero no, a lo que voy es, el hombre en su mente no ha tenido ese problema a través de los años, de que si mi mujer no trabaja, entonces me voy a acabar. Pero la mujer, si el hombre no es el que le está echando ganas, el que está trabajando, el que está ahí, es la mujer, es la que se echa para atrás y pone reversa. Pero Carlitos tiene un gran punto, los tiempos han cambiado mucho. Han cambiado mucho los tiempos, y yo siento que obviamente cuando uno conoce a su pareja, uno sabe el tema de que, bueno, nos pueden despedir mañana, no sabemos realmente, no tenemos predicción sobre eso. Lo cierto es que hay que como pareja buscar un happy medium. Siento que el punto que mencionó Daniel en el ámbito de que si la pareja no tiene interés en trabajar, ya uno pierde admiración. Y la admiración efectivamente es la base de cualquier pareja. De que vamos a atravesar por momentos complicados, sí lo vamos a hacer. Seguro. De que ya tú veas que tu pareja te esté sacando todo el billetito y no tenga interés en volver a trabajar, eso ya se convierte en un gran problema. Pero de que se atraviesa por una a la otra, no. Y el dinero sí es fundamental, pero ya cuando uno se enamora de la persona es más allá del alma. O sea, es como... Ajá. Por ejemplo... ¿A dónde es esto? Bueno, en la vida. Era, niño, no me lo... O sea, uno va a buscar la manera de que tu pareja... Oye, si lo veas y trabaja, le dice, mira, papá, eso tiene que trabajar, ¿eh? Imagínate la situación en la que sí estás bien enamorado y todo, pero qué tal que si él o ella tienen un problema de apostar y que pierden todo el dinero. O sea, ahí hay un problema que si no se trabaja, sorry, pero adiós. Y lo que decías tú de que las mujeres lo sufren más, yo pienso que es por el estilo o lo que dicta la sociedad y que todavía hay muchos de esos patrones que seguimos viviendo, que muchas parejas siguen viviendo, en donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que usualmente se queda en casa. Sin embargo, ya hemos ido cambiando y, obviamente, el que no esté generando dinero va a ser el más afectado, sea hombre o sea mujer. Ahora sí... Mira, te voy a decir una cosa. Mi segundo matrimonio fracasó porque yo me deprimí y empecé a dejar de trabajar y mi esposa me dijo, bueno, papá, el amor nos llevó hasta acá y se acabó por mi improductividad para aquel entonces. Hizo lo correcto. No, hizo lo correcto. A ver, es la verdad. Definitivamente. Si se lo dijo y él siguió sin trabajar. Quiero pensar que antes de llegar a ese punto, ¿te apoyó? Sí, no, me apoyó, fui yo, fui yo el que fallé. Pero tú no pusiste de tu parte de eso. No, no, estaba deprimido, no puse de mi parte, no busqué ayuda, no busqué ayuda profesional, pero realmente es una realidad. Amor con hambre no dura. Estés empezando a salir en la relación o durante la relación, el amor tiene un límite. Mira, todo depende de la relación que tú tengas con esa persona y el tiempo que tengan juntos. Teníamos ocho años. Y muchas cosas. Ahora, yo te puedo apoyar hasta cierto punto, pero si yo veo que tú no pones de tu parte y tú lo que te estás levantando todas las mañanas y yo me metido en una cama, mi amor, haciendo la gana y metido en Facebook y en todas las redes sociales, tú puedes jurarlo, mi amor, que te pregunto, ¿sabes manejar? Si me dices que no, yo te enseño para que arranque. Ah, Uber, para que haga Uber. Para que arranque. ¿Para que haga Uber? No, no, para que se me vaya. Mira, la realidad es esa, el 68%, lo dicen las estadísticas, los datos, la ciencia, el 68% de los matrimonios luego de una pérdida del trabajo, generalmente, y esto va cuando los hombres pierden el trabajo, se divorcian. Y aunque vuelvan a tener un trabajo, el 40% de los matrimonios que, bueno, perdí el trabajo y vuelvo a tener, el 40% también se divorcia. Es decir, que el dinero sí es importante para la solvencia de una pareja. Es la posibilidad de hasta darte experiencias, nada que ver con, por ejemplo, muy bonito el amor, muy bonito con todo lo que estamos diciendo, pero el barco del amor se maneja entre dos. Es que también el hombre se hace atractivo y admirable por su mujer cuando trabaja, cuando provee. Hay hombres que empiezan a salir con alguien y cuando se dan cuenta de que es una chava que quiere que la estén manteniendo y todo, se enamoran porque dicen, ella no quiere hacer nada de su vida, no tiene metas. Hace como tres semanas tuve una cita y en plena cena me dijo la muchacha, ay, es que yo no quiero trabajar, pero en media hora pedí la cuenta y nos vamos, porque ¿qué estoy haciendo yo aquí? Pero es una realidad, exacto, es una realidad. Mira lo que decía la doctora ahorita de las estadísticas, porque a veces nos asusta esa parte de decir, no, es que no podemos poner el dinero y el amor en el mismo nivel porque entonces lo que decía, somos unos materialistas, pero es tan importante el dinero que así como las estadísticas también es de los, en el número tres de los suicidios se encuentran los problemas económicos. Pero ven, te pregunto una cosa, Jen, una cosa es el dinero, la cantidad de dinero, que es importante, pero otra cosa es que la persona sea como falta de iniciativa, de querer hacer las cosas, porque puede estar haciendo lo que sea, que hoy en día hasta manejar un carro genera dinero. ¿Es tan importante lo que gane a que se esté esforzando demasiado? No, no, no estamos restringiendo al cuánto dinero, cuánto ingreso tengan, el income no es. Lo importante aquí es trabajar, o sea, el tema es, se genera un divorcio, una separación, cuando hay una pérdida de trabajo, en este caso en el hombre, sí, el 68% dice que se divorcian, o sea, se divorcian, el 40%, luego de ese, consigo un nuevo trabajo, también se divorcian. Así que sí es importante, aquí lo que hay que tener en cuenta es que no importa en qué trabajes, si para tu pareja eso es un apoyo en la finanza del amor, porque el amor tiene una finanza también. Si tú, por ejemplo, tienes repartidos los roles, porque no es el dinero, también todo lo que tiene que ver con el financiamiento de una relación son las responsabilidades. Entonces, ¿qué roles son equitativos? ¿Cómo tú juegas? Yo no gano tanto como tú, pero yo hago esto, y empiezas tú a hacer una relación financiera que no tiene nada que ver con el dinero como tal, sino desde los roles. Una persona que está todo el día, como decía Chiqui ahorita, acostado, sin resolver nada, no quiero trabajar, sin embargo, yo le tengo... Cometido, dije, en un gimnasio, porque es solo nuevo ahora, no es solo nuevo, yo sé, mi amor, ellos se levantan temprano y el diente era metido en un gimnasio. No, 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 yo voy una hora, yo voy una hora. No podemos tener esta vida. Una cosa también importante, y esto sí lo he visto en casos de mi familia particularmente, es el hecho de que tenían un trabajo donde ganaban, voy a poner un número, 100 mil dólares, lo despiden de ese trabajo o por alguna circunstancia no trabaja más en esa empresa, le baja el salario a 50 mil y se tienen que reducir los gastos. Eso la pareja no lo ve bien, o sea, porque lo ven como un límite, yo estaba acostumbrado a tener tal lujo, a tener tal esto, y ahí empiezan también las restricciones, porque independientemente de lo que sea, estabas acostumbrado a un estilo de vida y estás cambiando con la misma persona a reducir gastos o a cambiar. Eso de que el límite no importa, ya eso es ser mala persona, es una utopía, el límite sí importa. Rafa, y es como, cada persona tiene que tener claro el tipo de vida que tiene, y a partir de ahí, aunque suene muy materialista, pero es real, está bien elegido. Tú tienes que elegir lo que tú quieres de pareja, y para eso tienes que tener claro, si tú te vas a enamorar, no creas que el enamoramiento surge espontáneamente, es una decisión no consciente, pero que no sea consciente, no se salva de que sea una decisión. No hace parte del amor apoyar a la pareja en momentos, digamos lo que tú cuentas, se está ganando los 50, de repente en un momento vuelve a ganarse los 100 o más, yo estoy ahí firme, yo no me voy porque ahí voy a ganarse los 50. Eso es real, pero eso lo que tú estás diciendo es lo ideal, pero la realidad es que genera una crisis que muchos, 68%, no aguantan. Ahora no puedo comer afuera, ahora no puedo comprar tus zapatos. Doctora, pero podríamos decir entonces que un matrimonio está hecho como de pilares, del amor, de la salud, del dinero, y si uno de esos pilares está así tambaleando, pues se nos va a empezar a caer la casa. Se cae la casa, es una columna vertebral. Pero ¿por qué no mejor cuando a tu vida llegan esas turbulencias? Yo pensando, porque es un tema delicado, ¿por qué no mejor sentarte con tu pareja y reinventarse entre los dos? Claro, entre los dos. Mi amor, te botaron del trabajo, vamos a hacer esto, vamos a vender sandwich. No, eso no es correcto. No, pero es que quieren ya llegar a la empresa ya montada. Porque mira, está duro. Entonces quiere decir que si yo tengo una pareja, mi amor, y llevo una vida espectacular y estable, y Telemundo dice, bombón, recoge que te vas. ¿Puedo perder mi pareja? Porque me botaron de aquí. No, pero fíjate. Obvio. Me asusto. No debería pasar. Cristo venía, pero se devolvió. No debería pasar, pero en la humanidad y la realidad pasa. Tristemente. Nosotros le hicimos una pregunta a usted y la pregunta es, ¿cuándo el dinero falta y el amor sale por la ventana? Y usted nos dijo, el 61% dijo que sí, el 39% dijo que no. Ay, pero la gente está muy interesada en estos tiempos. Cambien, que es tu bebida. Son sinceros. Esto se llama amor real. Exacto. Miren, yo lo único que les puedo decir, y es algo que he aprendido, es que el dinero no lo compra todo. ¿Cómo qué? Para eso hay las tarjetas de crédito, muchachas. No se preocupen. Gracias, Jenny. No morir, no morir. No morir, no morir, no morir.